Es la primera vez que se utiliza este procedimiento, es natural que se haga una controversia. La verdad es que ha salido información aquí adicional que ayuda a entender, así es que yo quiero, para que no haya ninguna posibilidad de duda, reconocer al área de prerrogativas y el esfuerzo que ha hecho en este sentido. Por ello, quiero plantear también que se siguen haciendo generalizaciones, sin decir quiénes están violentando, porque aquí todos estamos a favor del respeto a los derechos de las mujeres y de la igualdad y de la equidad plena. Entonces, la historia en abstracto no sirve. Yo vengo de una formación de izquierda, cuando era de izquierda, que hizo acciones afirmativas por primera vez en favor de las mujeres y tuvo dos dirigentes nacionales mujeres, antes de que hubiera ningún planteamiento en este sentido. En la elección interna de nuestra coalición, cinco hombres competimos con una mujer en igualdad de circunstancias, y ganó la compañera Claudia Semba Ompardo, próxima presidenta de la República, que además por primera vez en 200 años de República Federal habrá una mujer y efectivamente acredita la desigualdad y la manera en que han sido discriminadas. Por cierto, hoy se cumplen 218 años del nacimiento, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, que era muy austero y vivía en Palacio Nacional también. El lujo se dio primero en el castillo de Chapultepec y después en las 12 mansiones de la residencia oficial de Los Pinos. Los 12 años del gobierno usurpador de Calderón y de Peña costó 30 mil millones de pesos los gastos estos del usurpador y del presidente, cuatro millones de pesos en alcohol durante la usurpación de Calderón, sólo, digo, sabemos que tiene ahí una dependencia, pero ¿por qué la tendría que pagar el pueblo de México? Efectivamente no tienen vergüenza ni memoria. No conoce Palacio Nacional por pura ignorancia, es museo, puedes entrar y ver los murales de las escaleras, esto es muy bello. Y lo que no podíamos conocer es la residencia oficial de Los Pinos, hoy es un centro cultural, lo puedes conocer también. Cabeza Jueca de Fox hizo unas disquecabañas que costaban dinero, todo el mundo se construyó a sus mansiones. Ahí termine. Muchísimas gracias.